Oigan y vamos a seguir con Puerto Rico, escuchen esta opinión técnica de un rapero que está cuestionando pues la capacidad de residente al rapear, chequen. Pero a la hora de tú poner a personas que saben de rap, saben que él no es bueno en rimar encima de una pista perfecta. Se quemó, se quemó. Y no es bueno encima de una pista perfecta, la pista es ampliada que nos gustan a todos los raperos. Tú lo pones ahí y se pierde, él tiene que crear la pista. Eso no quiere decir que no es buen rapero, pero no es tanto como lo respetan, pero es bueno tirando. ¡Ay, ay, ay! ¡Órale! Pues yo creo que se miró la tortilla, Jimena. Pues de alguna manera sí, mira, él se llama Redimidos y dice que el residente es muy inteligente, tiene cultura y conocimiento, pero que si lo de la pista a él se le va la onda. Ojo, el mismo residente dice que él sí sabe que tiene, tiene lo que, ¿cómo se dice? ADD, como que se le, se distrae muy fácil. Claro, lo que pasa es que, mira, hay algo muy importante que hay que recalcar, obviamente, cuando uno es compositor y uno es intérprete, hay cosas que hacen mejor que otras cosas, es decir, puede ser mejor compositor que intérprete. Él critica, lógicamente, en su tiradera, y ya puede sonar como un tema monótono, pero realmente él critica a J Balvin porque no es buen compositor, pero J Balvin es buen intérprete. Entonces, aquí lo que dice ese hombre, que realmente no me sé el nombre. Redimidos. Redimidos, Redimidos, está diciendo totalmente lo contrario. Residente es excelente compositor, pero no es buen intérprete. Entonces, justamente por eso digo que se viró la tortilla y yo le voy a dar like porque es su opinión. Mira, ¿sabes qué? Los dos le gustan al público. Claro. Los dos tienen carrera, pero yo concuerdo contigo, no lo puedo creer, le voy a dar like. Hay veces que hay que estar de acuerdo. Sí, además Residente le tira a todo mundo. Bueno, pues ya que le tiran a él, será cosa normal. El que se ríe, se lleva. Les prometemos que no vamos a hablar más nada de reggaetón en el día de hoy, ¿ok, señores? No, 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 no.